Listo, comenzamos. Buenas noches, vamos a ver un nuevo tema que son los polígonos. Tenemos abierto ya nuestro GeoGebra. Y cuando nosotros nos vamos a la herramienta de menú, vemos polígono y tenemos varias formas de construir un polígono. Normalmente vamos a utilizar polígono cuando queremos construir un polígono irregular realmente. Y luego polígono regular cuando queremos construir un polígono que cumple esta característica. Y ya vamos a ver qué características tiene. Vamos primero a ver cuál es la definición de un polígono. Esta página la tenemos compartida en Classroom. Entonces nos dicen que un polígono, me dicen que un polígono es una porción de un plano limitada por una línea cerrada, por líneas cerradas. Entonces vamos a construir un polígono. Entonces nosotros comenzamos estableciendo diferentes lados y para completar el polígono debemos cerrar. Entonces este es un plano que está encerrado por varios elementos, por varios elementos de líneas rectas que pueden o no cumplir ciertas propiedades, como por ejemplo ser iguales o ser paralelas. Entonces cuando ya sabemos y hemos definido qué es un polígono, vamos a ver los elementos de un polígono. Entonces para esto voy a utilizar el texto y tenemos los lados. Esperemos un momentito hasta que se... Vamos a tener los lados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los lados del polígono. Otro elemento de un polígono son los vértices, que es la unión de dos lados. El vértice es exactamente el punto de intersección de dos lados. Vamos a tener los ángulos interiores. El ángulo interior lo vamos a dibujar. ¿Sí? Y es el ángulo que está formado por la intersección de dos lados. Entonces, y que se encuentra en la parte interior del triángulo. Perdón, del polígono. ¿Sí? De hecho un polígono también, o un triángulo también es un polígono que cumple una cierta característica de tener solo tres lados. Vamos. Voy a desplazar un poco la vista para centrarla un poco más. Y aquí no me interesa tanto el valor del lado. Entonces aquí vamos a definir ángulo interior. Tenemos aquí ya el ángulo interior del polígono. ¿Sí? El ángulo exterior se forma por el ángulo entre un lado y la proyección del otro lado. Entonces vamos a trazar primero la proyección. ¿Sí? En este caso vamos a trazar el punto de E. Tenemos la proyección. Y el ángulo exterior va a estar formado por la proyección de este lado. Para que podamos graficar, si lo hago así no voy a poder graficar el lado. Voy primero a colocar un punto en un objeto. Vamos a escoger un punto en esta proyección. Y ahora sí vamos a dibujar el ángulo que va a estar dado por A, E, R. A este ángulo, como es exterior, le voy a cambiar de color. Nos vamos a propiedades. Y le voy a poner un color naranja. Un poco más intenso o mayor opacidad. Entonces ahí tenemos el ángulo exterior. Vamos a ponerle el nombre. Entonces tenemos ángulo exterior. Entonces tenemos aquí ya ángulo exterior. Nosotros podemos tener en un lado dos ángulos exteriores. Tengo este lado con la proyección. O este ángulo interior. Y luego puedo tener la proyección del otro segmento. Voy a trazar la proyección del otro segmento. Del segmento A, E. A estas dos líneas las voy a poner en un color menos intenso. Y nos vamos a dar propiedades. Y le vamos a cambiar a un color plomo más bajo. Igual a la otra línea que nos sirvió solo para extender los lados. Solo con referencia. Y exactamente igual que en el caso anterior. Voy a trazar. Voy a colocar un punto en un objeto. Un punto sobre esta línea recta. Y vamos a trazar el ángulo. Que sería entre G, E y D. Este es también el otro ángulo exterior. Nos vamos a ir a propiedades. Voy a colocarle de un color amarillo. Con mayor opacidad. Para distinguir. Este también es un ángulo exterior. Pero considerando el otro lado. La extensión del otro lado. Entonces, de esa manera tengo los ángulos exteriores. Como son ángulos exteriores voy. A colocar el nombre. Señalamos el texto. Y tengo ángulo exterior. Entonces, de esta manera ya coloco el texto del ángulo exterior. Hemos definido ya lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores. El siguiente elemento es las diagonales. Entonces, las diagonales son las líneas que me permiten unir un vértice con cualquiera de los otros vértices. Pero que no sea el adyacente. Si es el adyacente va a ser un lado. Si es el otro del otro lado es un lado. Y cualquiera de los otros vértices me sirven como diagonales. Entonces, de esta manera vamos trazando las diagonales. Tomen en cuenta. Vamos a poner el nombre. Para identificar. Las diagonales. Están escribiendo más diagonales. Listo. Entonces, las diagonales voy a moverle para colocar cerca del término de las diagonales. Tomen en cuenta algo interesante que al trazar las diagonales lo que estoy es dividiendo a mi polígono en triángulos. ¿Sí? En este caso si tengo un polígono de cinco lados, al trazar dos diagonales puedo dividir en tres triángulos. Este va a ser un concepto bastante interesante para luego que tratemos algunos temas adicionales. ¿Sí? Entonces, tenemos ya las diagonales. Y vamos a guardar este ejercicio como definición de polígonos. ¿Sí? De esta manera ya tenemos la definición de los polígonos. Voy a abrir un nuevo ejercicio. Y vamos a utilizar la página que nos sirve de marco teórico, donde vamos a revisar la clasificación de los polígonos. Se dividen o se clasifican en convexos y cóncavos. Un polígono convexo es un polígono que tiene todos sus ángulos menores a 180 grados. Entonces, de esta manera, en este caso este no va a ser un polígono convexo. En este caso sí va a ser un polígono convexo. Entonces, tengo todos los ángulos menores a 180 grados. Entonces, podemos ir graficando los ángulos. Vamos a graficar todos los ángulos. Aquí llegamos a 179. No llegamos a pasar de 180. Y vamos graficando todos los ángulos interiores y deben ser menores a 180 grados. En ese caso, hablamos de un polígono convexo. Si yo tomo un ángulo aquí y lo voy moviendo, voy a tener mayor a 180 grados por lo menos un ángulo. ¿Sí? Podría ser más de uno. Y en este caso, mi polígono se convierte en un polígono convexo. Porque tiene por lo menos un ángulo mayor a 180 grados. Otra clasificación me dice que los polígonos pueden ser regulares e irregulares. Un polígono regular tiene todos los lados del mismo tamaño. En GeoGebra es muy fácil construir polígonos regulares. Simplemente me voy a la herramienta, en el menú de polígono, selecciono polígono regular. Me voy a desplazar un poco hacia la derecha. Antes de hacer esto, cancelar. Esto estuvo mal. Control Z. Ya. Seleccionamos para desplazarnos la vista. Lo pongo un poco hacia la derecha. Voy a achicar la imagen. Y vamos a trazar un polígono regular, por ejemplo, de 8 lados. Simplemente selecciono mi segmento, mi lado, y me indica el número de vartices. Seleccionamos 8 y trazamos el polígono regular de 8 lados. Vamos a alejar la imagen para poder capturar los dos polígonos dentro de mi vista gráfica. Entonces tenemos ya un polígono regular. Si, le puedo cambiar el nombre. Polígono regular. De 8 lados que sería realmente un octavo. Si, tomen en cuenta que cuando yo tengo el polígono, todos los lados van a ser del mismo tamaño. Y también, gráficamente se lo ve de forma muy clara. Y también, todos los ángulos van a ser iguales. Trazamos y el valor del ángulo es 135 grados. Cuando yo tengo un polígono regular, hay una fórmula que me indica, voy a copiarla aquí, que el ángulo interior de un polígono regular es igual a 180 grados. Voy a colocar el símbolo de grados. Está acá. 180 grados multiplicado por n-2. Donde n es igual al número de lados. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ángulo interior, la suma de los ángulos interiores, no es solamente el ángulo. Déjenme editar. Es la suma de ángulos interiores. Es igual a 180 por n-2. Entonces, en este caso, si tengo 8 lados, quiere decir que voy a tener 8 menos 2, 6. 6 por 180. Me va a dar la suma total de los ángulos interiores. Y como todos los ángulos son iguales, si le divido para 8, me va a dar el valor del ángulo. Ustedes saben que si yo no tengo calculador a mano, puedo calcular 180 por n vale 8 menos 2 y me va a dar el valor del cálculo. Entonces, 180 por 8 menos 2 todo por 6 es igual a 1080. Si esto le divido para 8, debería darme 135, que es el valor de cada grado. Podemos exactamente igual realizar cambiando el número de grados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este momento polígono regular, lo voy a editar y en vez de trabajar con 8 lados, voy a trabajar, por ejemplo, con 10 grados. Pero antes de hacer eso, voy a calcular cuáles deberían ser mis valores. Entonces, voy a cambiar. Cambiamosle a 12 grados, a 12 lados, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendría que 180 por 10 me da 1800 y si a 1800 le divido para 12, cada ángulo debería medir 150 grados. Para verificar que esto es cierto, y aquí me da un error porque nunca puse el valor, colocamos 12 y vamos a ver que se cambió a 12 lados, ¿sí? Y el ángulo que volvemos a calcularlo, el ángulo interior me da 150 grados. Con esto estaría verificado, ¿sí? El valor de mi ángulo interior y el valor de la fórmula de la sumatoria de ángulos interiores. ¿Tienen alguna consulta? Ya, perfecto, no tienen ninguna consulta, está muy bien. Vamos, hemos visto ya la sumatoria de ángulos interiores, la sumatoria de los ángulos interiores y vamos a calcular vamos a grabar este ejercicio primero vamos a guardarlo como clasificación de polinomios, de polígonos, perdón. Vamos a hacer un nuevo ejercicio un segundo que ya, Cristina, luego de terminado la clase revisamos tu sistema. No sé si es que alguien tiene, alguien más tiene problemas con el audio. ya Mateo me dice que no ya veo que los demás no tienen problemas con el audio. Luego revisamos por favor Cristina para ver qué está sucediendo el dato que terminemos esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a trazar un nuevo ejercicio y vamos a coger un polígono vamos a coger un polígono irregular y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Vamos a ir trazando las diagonales ¿Sí? Desde el vértice A vamos a ir trazando las diagonales. Cuando yo trazo las diagonales desde un vértice como les había indicado mi polígono se divide en triángulos. Si tengo 6 lados va a ser el número de triángulos va a ser exactamente a n-2. Entonces si tengo 7 lados van a ser 5 triángulos y vamos también a verificar 2 nuevos valores. El número de diagonales va a ser igual a n por n-3 dividido para 2 igual que en el caso anterior n es el número de lados. Entonces en este caso mi número de diagonales este texto lo puedo agrandar un poco está pequeño lo vamos a poner en mediano ¿sí? Entonces mi número de diagonales en este caso si tengo 6 lados sería 6 por 3 me daría 18 dividido para 2 9 entonces tengo 1, 2, 3 voy a seguir desde el vértice B 1, 2, 3 del vértice C las 2 que me faltan y ya tengo la 1 del vértice D la otra que me falta. Entonces si vamos contando las diagonales vamos a tener 9 diagonales. Con esto hemos verificado que el número de diagonales es igual al número de lados por n menos 3 dividido para 2. Ahora si yo voy obteniendo los ángulos externos individuales de cada lado si es decir no los dos ángulos sino solamente uno para obtener este ángulo por ejemplo trazamos la línea si y el ángulo externo vendría volvemos a repetir el proceso junto en un objeto si y el ángulo externo vendría dado por el ángulo que forma C B y G. Como ya trazamos este ángulo respecto a este vértice tenemos que irnos respecto al otro vértice. Entonces voy a trazar la línea recta B C un punto en un objeto en este segmento de recta y trazamos el ángulo si vamos realizando eso me indica que la suma de todos los ángulos externos de un polígono va a ser igual a 180 grados entonces esto tenemos que verificar no lo vamos a terminar de hacer hoy día sino que queda pendiente para ustedes entonces vamos a guardar este ejercicio como diagonales de un polígono vamos a hacer un último ejercicio bastante rápido y que se refiere a un teorema que es conocido con el nombre de teorema de Barignot este dice que cuando yo tengo un polígono cualquiera si uno los puntos medios voy a formar un paralelogramo es decir dos líneas que o una figura que tenga los lados paralelos entonces vamos a hacer este ejercicio vamos a trazar un polígono cualquiera vamos a unir los puntos medios para unir los puntos medios simplemente o para obtener el punto medio nos vamos a la herramienta punto medio entre A y B punto medio entre B y C punto medio entre C y D punto medio entre D y A y luego voy a trazar un polígono que pase por estos cuatro puntos medios tengo esto va a ser un paralelogramo si vemos fácilmente se ve que son líneas paralelas si otra forma de obtener que son líneas paralelas es tratar de obtener el punto de intersección entre este segmento y este segmento y vamos a ver que no está definido voy a cambiarle el color al paralelogramo por un color azul si voy a poner un poco más opaco al polígono original vamos a colocar en color tomate igual un poco más opaco si y quiero hacerles notar una cosa medio interesante el área del polígono original y del polígono creado el nuevo por los puntos medios es el doble del un polígono entonces vamos a ver la relación entre áreas para esto voy a dividir C1 dividido para C2 y voy a ver que esta relación entre áreas si es siempre 2 y no importa si yo voy cogiendo puntos voy a moverle al punto B por ejemplo de esta forma si vemos que siempre la relación se mantiene puedo moverle al punto B puedo moverle al punto C siempre voy a mantener la relación de 2 esto es lo que se conoce como el teorema de Barino vamos a guardarle y vamos a terminar ahí y